Venga, esperemos a su papá aquí Ok ¿Los policías tienen jefe? Sí, claro ¿Y quién es? Bueno, no es uno, son muchos ¿Muchos? ¿Quiénes son? Todos, mis jefes son todos A veces se nos olvida que los impuestos que pagamos Sirven para que haya más seguridad en las cargas Mejor entremos, mi amor Está haciendo frío ¡Gracias!